Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Gale! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos, tú puedes chica, lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos chica! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Sí, oe! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica, escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡Escapa, chica, escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta asa! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto entre ti! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mil malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh, no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima y listísima! ¡¿Quién es mi novia?! ¡¿Quién es mi novia?! ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Modería! ¡Modería! ¡Eres muy grande, chica! ¡Te quiero! ¡Tranquila, chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el reto con! ¡Y yo te salvaré! ¡Eh, tú, chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a sacar de esta! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ellos, chica! ¡A por ellos, oee! ¡A por ellos, oee! ¡Vamos, chica! ¡Oee! ¡Acaba con ellos! ¡Sí, oee! ¡Sí, oee! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Aaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de concederlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Aaaaa! ¡Ay, dios mío! ¡Ay, dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡Escapa, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ama! ¡Pero qué buena eres! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto de ti! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mí malvados y no juegan con la chica! ¡Chica! ¡Hagas genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima! ¡Listísima! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡No! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete!